¡Solidaridad! ¡Solidaridad! El Comité de Amigos de Santa Helena, CASE, va a recibir su expresidente de este Comité y por supuesto al presidente del municipio de Santa Helena, el senciado Oscar Gómez. ¡Fuera de los aplausos! Categoría 1 para Solidaridad, Comité Amigos de Santa Helena. Ana María Dios, licenciado Oscar Gómez. ¡Muchas felicidades! Con la plaza, por favor. ¡Anikza! ¡Sí! Licenciado, de nueva cuenta, Expresidente de la Casa Maria Vidal. ¡Felicidades! Muchas gracias. Yo realmente que orgulloso. Deseanto agudos y deseos cuenteros. nuevamente saludar bueno al señor gobernador el señor Renato Ramos que está por acompañarnos también su diputado, no sé si ya se lo fue que vuelto a solos y se lo fue ya tenía sueño el hombre ya no fue como lo hizo también la compañera de esa también de Oaquí que se aceptó también Nicolás Castellón ahí está el hombre presidente bueno amigos y amigas bueno sinceramente quiero que me disculpe el licenciado malo claro es un hombre que es más tabudo que cualquier tabudo por favor un fuerte aplauso y felicidades el licenciado malo dentro de poco vamos a estar dando ya la cachabilidad tabuda un hombre que quiere y ama a Santelina sobre todo con nuestro lujo deportivo el vencedor Castell ¿qué es Castell? nace en una asociación que como antes lo dije que nace en Los Ángeles y San Francisco allá por los años de 1992 lo integran algunos jóvenes que habían emigrado durante la guerra especialmente para mencionar algunos de ellos comando esto es el caso de Los Ángeles Jorge Rivera que a pesar que no es tabudo pero quiere mucho Santelina igual que es un malo el echar a Tejo y Bolivar y Saravia profesional algunos en el caso de San Francisco tenemos a Martín Martínez Juan Garay bueno una cantidad enorme de amigos y amigas por ahí el de San Córdoba este traigo se organiza y muchas personas más y tienen un sueño para Santelina hacer obras para nuestro municipio solo quiero resaltar tres cositas importantes que se hicieron con CASE una se construyó una parte del parque aquel tobogán que ustedes ven cuando llegan al parque de Santelina esa partecita la construyó CASE luego compramos más de cuatro manzanas para construir un polideportivo hoy es complejo deportivo CASE así se llama y luego para los terremotos después del 2001 se compraron se compró otro terreno donde se fundó una colonia para las personas desplazadas de los terremotos ahí nos apoyó Visión Mundial con las viviendas CASE con el terreno y la alcaldía también con los otros servicios solo para mencionar algunas cosas de entre tantas cosas que he hecho CASE por Santelina yo me siento muy feliz muy orgulloso recibir en nombre de ellos porque también soy parte de ellos esta gran presencia porque realmente ellos le llamaron desde Los Ángeles especialmente Omar no ha podido venir por cuestiones de agenda de sus trabajos igual que San Francisco pero me han recibido en nuestro nombre por supuesto con mucho agrado lo recibimos y con un orgullo también de que se puede trabajar por la humanidad y yo creo que es importante también es importante destacar este elemento nuestro eslogan es servirnos enaltece no hay mejor cosa en el mundo que servir a los demás y servirles bien y sobre todo a los más humildes en la medida en que estemos claros que los humildes son los que más necesitan de nosotros vamos a tener un mundo mejor así que también quiero saludar a los compañeros que están conmigo en la mesa mi familia mi esposa y mi hija que no estuvo el año pasado recibiendo conmigo el premio porque estaba estudiando en Cuba estaba haciendo su último año de médico así que póngase de pie mi familia esposa y mis hijas que están por ahí muchas gracias hoy si están completos por supuesto también miembros del Consejo Municipal Rubén miembros también compañeros de trabajo de la municipalidad también pónganse de pie compañeros gracias por estar conmigo también esta noche representando a Santelena quien sea medrano no sé qué se nos hizo este es un gran un gran proyecto quiero nuevamente felicitarlo es un proyecto diferente en ningún departamento yo he visto algo parecido a la caja de crédito muchas gracias muchas gracias por ese sentido humano y tengo el gusto de tener varias ex alumnas o varios ex alumnos que están ahí trabajando pónganse de pie a la caja de crédito a la cual les compartimos en las aulas a Carlita y compañía vean ustedes qué bonito es ver ahora el fruto de nuestro trabajo reflejado en estas profesionales de éxito i i y Gracias por ver el video.